Y gol en primera jugada, claro que sí, amigo Qué asco de gente Vale, pues hacer el minero y que me lo ignore Y me vaya con toco en el gol y me va a defender Ok, lo típico, ¿no? El pan de cada día El pan de cada día Nada nuevo Nada nuevo Y ahora creo mágico también, tío Ok Me activo a torre con esto Podría Podría, sí Sí, sí que se puede Vale Muy bien Muy, muy bien Una defensa, por cierto Y el arquero menos mal que lo tiro mal, ¿eh? Lo llegué a tirar bien y me hacía creo que media torre Una locura, ¿eh? Arquero es asqueroso Cómo los odio a los arqueros mágicos Tío, hay cartas de verdad que es que no puedo con ellas Hacer el minero con esqueletos ¿Por qué no? Voy a meter un poquito de presión Eso no lo puede ignorar Bien, se gasta eso Y el zap también De locos entonces Muy bien Y voy a ciclarle otro minero Rápidamente Vale El arquero Ok, otro minero Rápido Hay que robarle daño Hay que presionar en el por uno Que no pere la presión So, vale A ver si congelo a los bats Se ha quedado un bat Pero bueno El caballo dorado le destroza Y ahora la paloma también Nada mal O sea, mejor comienzo que este No hemos llegado al por dos Ya le tiro la torre prácticamente Una locura, ¿no? Bien Vamos a defender y ya está Vale, y eso Hacer el tornado Bueno Quizá mejor haber hecho esqueletos, ¿no? Pero mira Digo, a lo mejor me hace un predict Y le sale y me pega en la torre Así que mejor esto Y ya está Y aquí no me quiero gastar el fénix Así que le voy a ciclar esto Voy a esperar Tengo que esperar No puedo estar liqueando O sea, no puedo estar jugando cosas Me ha gastado un mal fénix Y me cuesta la partida Tengo que hacer el fénix Si yo estoy por el lado En el que haga su golem O lo que sea, ¿no? Vale Porque me voy a cambiar de línea Como ha hecho Si me gasto el fénix por la derecha Ese fénix no vale nada Claro, es lo que pasa Es lo que pasa Rayo, lástima Tiene que haber tirado el tornado antes A lo mejor, ¿no? Vámonos Bien Grande El bicho este, el caballero Que se ha quedado un murcelo Que me está destrozando la torre Vale Vale, más o menos Más o menos Veneno Tornado para allá Que no moleste Y buena partida Ok, ganamos este señor Que no ha jugado muy bien Porque yo que sé Ah, bueno, espérate ¿Cómo no se ha acabado? Se ha quedado ocho Espérate, solo queda un momento Venga Ah, ahora sí Ahora sí Ganamos este señor Yo creo que ha jugado muy bien Hemos hecho una buena presión Tal Echamos ahí La presión del caballero De los esqueletos Tal Esqueletos con viñor Es muy buen combo, la verdad Porque le fuerzas Le fuerzas hay Que gaste algo, ¿no? Formato suizo Eso no sé Qué significa Sinceramente No tengo ni idea De qué significa eso Vale, me quería activar torre Así que hacemos así Gracias Está jugando minerito Ok Ojo que revive ¿Me imaginas? No, sería increíble Pero no Sería increíble Pero no Ok Vale, buena defensa Y Vale Mal tirado el minero Muy temprano Te aguanto la habilidad Y ahora lo hago aquí Perfectamente Pum, pum Let's go Wow No sé por qué se sorprende La verdad Si lo ha hecho mal él Y me queda atrás Ok Muy bien Vale Bandida Y me queda Minero Un poco rarete el mazo, ¿no? Un poco rarete Vale Mira, encima ni salta ahí De locos Oh, qué defensa Más bonita Qué defensa más bonita Aprovechando la salpicadura De todo Mi rival se tira de los pelos, ¿eh? Mi rival está Que se tira de los pelos Está flipando Pobrecillo Pesado, tío Me toca atacar a mi abra Un poco, ¿no? También Le da para MK No le da para MK Ok Vale Buen daño para la derecha Le he tenido que cambiar de torre Porque es que Lo veo mejor, ¿no? El cambio de torre Vale, eso así No quería gastar una bomber Vale La activación, por cierto De torres En un miner contra miner Súper útil, ¿eh? Súper, súper útil Súper importante Ventajitas del tener el tornado, ¿no? Aquí, bueno No, que se lanza fuego Está aún por saco Ah, no Era mejor hacer un tornado Pegaba al caballero Pegaba al caballero, ¿eh? Ah, y era el tornado Pegaba al caballero a la torre Y mataba a la bandida Perdón, eh Lanza fuegos Que bandida Bandida, no Vamos con esto Doble fénix Y veneno Esta vez sí Porque no tengo el caballero Entrará, ¿no? Entrará, digo No va a entrar Vale Y doble paloma, ¿eh? Bien Pues a paloma No sé por qué Tira al minero en esa posición Pero vale Esto por si acaso Que no salta a mi torre Que no quiero recibir daño Eso no te va a dejar que golpee Y aquí voy a hacer un tornado Un poco agresivo No, mala idea Mejor que Menos mal que no lo hice, ¿no? Mejor no hacerlo Ok Vale Minero Veneno también Perfecto Perfecto Y la habilidad quizá No le da para MK Bueno, le da para eso Eso creo que ni golpea Lo mejor por la torre central Le fijáis la central como ayuda A ver Ese golpecillo Es un buen Una buena interacción A conocer, ¿eh? Si está la central activada No pega No le falta soltar nada Vale Uf, ya aquí sí Ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Pum, pum, pum No pega torre Porque maldita sea Murió muy minero muy rápido Pero igualmente Mató todo Fénix al puente Eso no ocurre No pasa nada Ah, estoy jugándome bien, ¿eh? Estoy jugando realmente bien La verdad Los fénix son unas bestias, ¿eh? Son unas palomas con esteroides Ya lo sabéis O sea, que bueno ¿La habilidad rápido? Y ahora sí Ahora sí Menos mal que mete un buen caballero Una vez aunque sea, ¿no? En la partida Ok Veneno Y el minero lo voy a hacer atrás esta vez El tornado No me lo puedo creer Espérate Espérate, 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 espérate Que me ha predecido el minero, tú Vale ¡Ay, Dios! Casi me la lía Me cago en la leche Y el tornado lo tiré mal No murió eso En fin, da igual, da igual Mira Yo que sé La estaba liando al final Casi la pecho frío De verdad Y eso Lo más difícil de este mazo A lo mejor Tratar de dominar El minero Para ¿Cómo decirlo? Aprovecharlo bien Con el caballero dorado, ¿no? Hacer el minero en la casilla Bien para que las tropas Se vayan hacia eso Y tal Y luego pegué A torre La habilidad vamos ahí ¿Qué? Porque no ha pegado a nada más O sea, que narices Y la furia lol O sea, no sé por qué el caballero dorado Ni saltó a la bruja Ni saltó a los guardias No saltó a nada Digo, a lo mejor se va para la derecha En lugar de para delante Pero Se quedó parado, ¿vale? Pues nada Ok Me comienza más random Está carano Es lo que tenía que haber puesto Y este, este mote Este es el que se corta el pelo Diciendo Vaya Vaya tela, ¿no? Vaya error Bueno Estaba liado Ostras Vale Vale Y me activo a torre Let's go Vale Bien Ah, cruzó el puente Qué lástima, ¿eh? Qué lástima que cruzó el puente Ah, mira No muere mi fénix De locos Uf Tancamos un fénix con el otro Y esto por acá Ah, tiene flechas Qué ratilla, ¿eh? Ah, tiene flechas Vale Ok Y win condition ¿La ha jugado aún? Es que a lo mejor no me doy cuenta ¿Ha jugado alguna win condition o algo? Ay, por cierto Ah, vale, el globo Qué nariz el globo, sí Sí, sí, sí Se me olvida, ¿eh? Tengo memoria de pez a veces El globo, globo, globo Tiene globo, es verdad Tiene globo Y pescador, bueno Vale Voy a hacer la bombardera ya, ¿eh? Por la derecha Ok Veneno 100% Pajarraco Doble pajarraco Aquí acumulamos mucho, ¿eh? Acumulamos mucho Vale, voy a dejar que pegue A cambio de hacer así, así Y un tercer pajarraco Mmm Puede estar mal Puede estar mal Me la voy a jugar por Por contenido, la verdad No sé Es un juego que yo no haría Pero bueno Por contenido Terrible pajarraco Quiero ver ahí los huevos Reviviendo y todo Vale Eso es, eso es, eso es No, se queda solo uno No, tío No ha salido bien Pensé que saldría mejor Y me ca Ah, no, bruja Vamos los Larrys Grandes mis Larrys Vale Bueno Me ha defendido No del todo bien Pero bueno Me ha defendido Ok El minero con veneno Genial Genial, genial, genial A veces el caballero y tornado Yo creo A ver que salte quizá Pum, pum, pum Buena partida Algo que esté fuerte Vale Quiero jugar algo que esté fuerte Que no he jugado de mucho ¿Golem? ¿Juego golem? Tío, que comienzo de partidas este Espérate Tío, de verdad De verdad Ya me ha ganado ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? De verdad Maldita sea Vale, pues buena partida Bien jugado, tío Muy bien jugado Eres muy buen jugador Eres muy buen jugador, tío ¿Qué es rabia? ¿Qué es rabia? Ah, no se pega la torre Qué rabia de gente, tío Qué rabia de gente Pues empieza la partida Con un cementerio hielo Directamente Ojalá tener bruja madre O algo, eh O el veneno en ciclo Tampoco pido tanto No sé Llegame loco Me deja la bomba, tío Agh Que he matado Que he matado Que he matado Yo más EBM Toma ya O sea, estar orgulloso De cómo he jugado Tócate las narices Tócate las narices Jugar al bingo En fin Vale Ok Le voy a empezar Desde atrás Con Fenix A ver si le puedo acumular cosas Es el mazo que tiene Tiene lápida, arqueras, gran minero Barril, tal Sí Es el mazo que tiene Es el mazo que tiene Por lo menos, ¿no? No, pero pega en la torre, tío Pero pega en la torre No seas así Agh Eso revive Pero tampoco me sirve de mucho Si por lo menos mi veneno Defendiera perfecto Su cementerio Pues bueno, ¿no? Pero no es el caso Que te acaba pegando igualmente Así que mira Voy a poner esto por acá Por si acaso A ver si no consigo que pegue No he pegado ninguno Podría que poner el caballero dorado Me congela, lol Doble Fenix Está aquí delante Tornado de habilidad Let's go Vale Doble pajarraco Triple pajarraco Otro minero por acá Let's go Vale, veneno Tiene flechas, es verdad Es cierto Habilidad rápido Ay, le da para eso A ver si revive el bicho El bicho, venga, por favor Por favor Espérate Vale Es que Es que Vale, no pega bien Buena remontada, ¿no? Buena remontada, la verdad Buena remontada Vale 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 Que no pegue No voy a jugar a todo Nada, eh Perfecto Let's go Perfecto Y me voy a reír de él La verdad Me voy a reír de él Madre mía Que remontada Se acaba de llevar, tío Que remontada Se acaba de llevar Madre mía De verdad Es que me descojono de él, tío Es que me descojono de él Que ridículo, tío Jugabas puercos No digas nada No digas más Nada mejor Por jugar puercos No puedo decir nada Por jugar reclutas ¿O qué? O sea ¿Te parece normal eso? ¿Cómo empieza la partida? ¿Te parece normal esto? O sea ¿Crees que ha jugado bien mi rival? ¿Crees que esto es jugar bien? Empieza la partida Y hacer esto es jugar bien ¿Tú crees? Hacer esto Empieza la partida No sabe lo que tengo No sabe quién soy Empieza la partida Y lo primero que hace Para ciclar un poquito ¿No? Barbarril Cementerio Y hielo Para empezar la partida Eso es jugar bien No me puedo reír de eso Por jugar mal No puedo decir nada Empezar la partida Y hace esto Tengo bruja madre Y que haya perdido al instante ¿No? Tengo terremoto No le sirve nada el ataque No sé No sé, tío No puedo decir nada Por jugar reclutas O sea ¿Qué mazo puedo jugar entonces Para poder decir algo? No le sirve nada el ataque 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 No le sirve nada el ataque